El amor me quema Suena La noche de cristal Es verdad El amor me quema La música suena La noche de cristal Es verdad Es verdad O malea sin pala O matelano de samba El amor me quema La música suena La noche de cristal Es verdad Es verdad El amor me quema La noche de cristal La noche de cristal La noche de cristal La noche de cristal La noche de cristal